¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cisetas? Creo que termino antes matándolo a cuchillo No, 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 no Vale Cerdos No, 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 no A mí ya no me tocó el huevo No, 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 no No, 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 no Yo no me escondo Cuando digo Que la senda dorada A mí personalmente No me cae Muy bien Porque son unos mentirosos De cuidado No me cae 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 Recentemente No me cae No me cae No me cae Vale Hostia Vaya hostia No me cae 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 ¡Ay, Doria! ¿Y esta mina? Ok No es absolutamente nada, pero... Detalles ¡Hostia! ¿Por qué todo en este juego me quiere matar? No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Piedad con un pobre Gracias por esto Nada No sé cómo será la economía de Kirat Pero con mil Yo no hago nada Joder Vale, para Aquí nos bajamos Si tengo más de 5 Se vende Se puede hacer mejoras o algo Si tengo más de 5 No sé si va a tener más de 5 ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡No! ¡Suscríbete! ¿Por qué me haces como escup finals? ¡Suscríbete! ¿Cómo que habrá sido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!